Primero tenemos que reconocer nuestra condición vulnerable en términos climáticos. O sea, nuestras condiciones en medio desértica ya nos dicen que tenemos que ser prudentes con el manejo del agua. Y el manejo del agua es saber qué capacidad tengo yo para poder mantener la vegetación de mi sector. Entonces, primero, un trabajo importante es la vegetación podada, obviamente. La poda se necesita. ¿Por qué se necesita? Porque si tenemos menos recurso hídrico, vamos a ver la vegetación perjudicada en lo que hace a los extremos de la ramificación. No va a llegar el agua hasta ahí. Entonces, para nosotros poder tener bien nuestra vegetación, tenemos que optimizar el uso del recurso hídrico. Y el uso del recurso hídrico eficiente en la vegetación está dado por el tamaño de la vegetación. Entonces, la poda correcta y la poda correcta está de la vegetación que uno tiene en la casa, de los jardines. Entonces, eso primero, para poder garantizar que si yo tengo frutales, la floración que tenga me dé buenos frutos y no voy a tener mucha floración y los frutos van a ser malos. Los frutos van a ser malos porque pueden ser pequeños, más sensibles a las plagas y demás. Entonces, es eso. Venimos tardíos con las floraciones porque el clima ha sido extremo. Igual la vegetación tiene su información genética y él florece y demás, pero se ve afectado. Se ve afectado en su cuestión fisiológica y anatomía normal de la vegetación. Entonces, lo primero es una buena administración del recurso hídrico y eso que invita a la acequia limpia, a que como vecinos seamos conscientes de que ya está empezando a pasar aguas por las acequias, pero la acequia no es una cosa sin fin, la acequia tiene un fin. Entonces, la acequia sucia impide eso, el buen uso del recurso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es de que, como tenemos una humedad relativa tan bajita por los vientos, por la pérdida de suelo que estamos teniendo, entonces, esa humedad relativa también está afectando a las personas. Entonces, ahí también es invitar a que evitemos insolarnos, por ejemplo, y a ser eficientes en el uso del agua. El agua lava ropa, hicimosla en el patio, mojemos el jardín con esa agua, no laque, no todo vaya al pozo séptico, porque es botar el agua. Esa agua se puede usar, se puede usar para lavar los andenes, para mojar, para regar, para hidratar y no que todo vaya al pozo. Yo creo que esa es como la indicación, porque tenemos un problema grave de humedad relativa. Tenemos que procurar que el ambiente esté húmedo y el ambiente húmedo está dado por la vegetación, y está dado por lo que hace a nuestra silvicultura urbana. Todos los árboles de la ciudad es lo que nos permite tener un ambiente confortable en el pueblo. Más largo no podríamos vivir sin la vegetación que tenemos en los espacios públicos. ¿Cuánto incide, por ejemplo, en esto de la necesidad de contar con humedad cuando tenemos viento, viento sonda? ¿Afecta mucho a esta época de exploración? Sí, es impresionante, claro, porque estamos hablando de humedades relativas más bajas del 30%. Eso nos dificulta a nosotros hasta para respirar. Entonces, imagínate lo que eso hace a las abejas, a la cantidad de insectos que necesitamos para nuestra producción en general. Es algo, lo podemos decir, bueno, el sonda, digamos, de alguna manera siempre ha estado, pero es algo demasiado impactante, es algo que impacta. El viento sonda, o los vientos en general, ¿qué es lo que le está haciendo? El viento sonda está diciendo, ¿qué es lo que quiere hacer el viento? Lo que el viento quiere hacer es generar un equilibrio. Entonces, digamos que el viento no es que sea malo, porque si en la montaña está muy frío y acá está muy cálido, lo que hace ese aire es bajar para compensar un poquito la temperatura ambiente. Eso es lo que quiere hacer el viento. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Como la cordillera está tan cerca, entonces él va a bajar rápido para poder, de alguna manera, equilibrar una temperatura ambiental. Lo único que hace el viento es eso, moverse de donde está más frío a más cálido para ir equilibrando. Es lo que él está buscando. Y en ese movimiento arrastra la humedad, él se lleva la humedad. Por eso es importante, al momento de realizar una campaña de deforestación o elegir una actividad agrícola, saber qué especie, más allá de lo que nos puede permitir el suelo, esté en condiciones de soportar estos índices de humedad tan bajas. Claro. O sea, eso es indispensable. O sea, porque es el soporte vital. Si no tenemos suelo y si no tenemos humedad, pues el soporte vital se ve realmente afectado. Bueno, se va a hacer lo posible, la vegetación hace lo posible para buscar en el suelo lo más que pueda. Nosotros lo que tenemos que hacer es que esa vegetación, generar vegetación que ayude a retener esa humedad que se pierde por el viento.